¿Qué pasa con Cristina? Que uno utilice todos los tiempos que el proceso electoral le permite, para qué apurarse, para qué adelantar una discusión que se puede llevar perfectamente a partir del día 25, que es el límite que la misma legislación pone, de ahí al 14 de agosto que son las primarias abiertas simultáneas y obligatorias. ¿Qué le parece la fórmula Biner-Morandini? Yo tengo una relación personal buena con Hermes Biner, pero es un tema de ellos, no es un tema que me tenga que preocupar a mí. Yo me tengo que preocupar por nuestra propia campaña y la mejor campaña de la Presidenta de la Nación es la gestión, con lo cual el esfuerzo tiene que estar puesto en eso. Una de las cosas que ha mencionado Biner a lo largo de estos meses ha hecho hincapié en el tema del dinero que destina la Nación para subvencionar a sectores que no lo necesitan. Dice, particularmente, por ejemplo, referido al tema del transporte. Pero el tema de los subsidios no es un tema definido por este gobierno, es un tema que se tuvo que definir o armar o orquestar a partir del desaguisado del 2001. En el 2001 se puso en riesgo 150 años de construcción política y en ese marco se rompió una estructura que ya estaba desarrollada y había que volverla a hacer funcionar. Si uno no se ponía a hacer funcionar esa estructura, las cosas hubiesen sido mucho más gravosas. Por ejemplo, por mostrar un caso en términos de subsidios respecto del subterráneo, que deben estar superando los 500 millones de pesos de subsidios. Si uno eso lo quitara de golpe y porrazo, de 1.10 se iría a 2.50 el subterráneo. Y eso impacta, le dieron al bolsillo del trabajador. Ahora, ¿a quiénes se está subvencionando? ¿A las empresas de transporte? ¿Al trabajador? No, se está subvencionando a la industria o al comercio que en definitiva es el que tiene al trabajador asalariado. Ejemplo, cualquiera de los trabajadores que están aquí atrás en la producción de este programa, si tiene que viajar en subterráneo y él no tuviera ese subsidio, tiene que pagar en vez de 1.10, 2.50, lo paga de su bolsillo. Y en definitiva lo que está haciendo es mejorando su salario respecto de lo que el propio canal le estaría pagando. Esto es lo que no se puede resolver tan fácilmente. Llegar a un crecimiento armónico de los sectores no lo inventamos nosotros. En el 73 le valió el premio Nobel a Vasily Leontiev, con lo cual es muy gráfico lo que estamos definiendo, pero lleva un tiempo para poder ordenar estas cosas y ponerlas en su lugar. Él lo que dice es que hay una discriminación con respecto a quienes viven fuera de Buenos Aires, justamente por lo que se paga, un boleto de colectivo acá. Pero habría que ir encontrando resoluciones, como se le va a ir encontrando seguramente a todas las cosas que suceden. También en términos del gas, en el resto del país se paga muy mal y hoy el anillo que está cumpliendo una expresión vertida por Néstor Kirchner desde el primer día de gobierno, está llegando a su forma definitiva, que es la de tratar de cerrar un anillo nacional. Anillo Nacional no solamente va a garantizar servicio para todos, sino un precio acordado, lógico para todos. Esa es la tarea que nos propone como gobierno. Aníbal, desde que usted vino el lunes pasado hasta hoy, la mayoría de los días, la tapa del diario fue el caso Choclén de la Fundación Madres. Han hablado muchas personas de la política, del ambiente también. Habló Ebe de Bonafini, habló Estela de Carlotto. ¿Qué tiene usted para decir? Lo primero que me satisfizo fue la expresión de todos los organismos de derechos humanos que no se dejan manosear. Va de suyo que el grupo Clarín, con el bañito a la cabeza de la señora Néstor Herrera de Noble, se han propuesto hacer de esto un festín para agraviar decididamente a la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, porque como ellos tienen su vida sucia, digamos, todavía no resuelven el tema de dos hijos apropiados, el tema de papel prensa, donde hay una empresa que se la apropiaron con secuestros, con violaciones, con muertes y qué sé yo, y esto no lo pueden exhibir y cada vez están más comprometidos con esa situación, lo que han hecho es buscar la alternativa de colisionar contra los derechos humanos para salir de la mejor manera. ¿Tipo vengalas hay usted? No, tipo de cambiar la agenda, poner esto adelante, tienen poder de fuego para hacerlo, entonces todos hablemos de Choclén, de este conflicto y no sé qué cosa, y nos olvidamos de que hay dos chicos que fueron apropiados, que está demostrado que fue una adopción trucha, está demostrado que se quedaron con una empresa en donde su dueña, una de sus dueñas, Lidia Papaleo, fue presa, violada, maltratada, con muertes de por medio, y que nadie aclara la situación en la que nos encontramos, entonces hay cosas para decir. Lo importante del tema este es que el Estado ya lleva hechas 800, 850.000 viviendas, esas viviendas se hacen o por licitación a través de empresas comunes que lo pueden hacer, o se hacen a través de fundaciones u organismos de este caso que no es necesario licitarlo. Tres son las bases que eso tiene el Estado. La primera que hay un tope de precios, no se puede salir de ese tope de precios. La segunda que hay un piso de calidad, si no se cumple con esa mínima calidad no se pueden hacer. Y la tercera que el espacio físico que ocupe tiene que ser un espacio lógico. No hay sobreprecios, como dicen. No lo puede haber, porque si hay un tope de precios yo no puedo pagarme de 10 pesos, cuando viene mi cepa gonzo no, porque yo no puedo pagar más de 10 pesos. Y mi calidad es X, no. Tiene que ser M, porque si no, si baja la calidad no cumple con este requisito. Esos tres requisitos son fundamentales. Y además, cuando dicen no hay dinero público, no hay dinero público, porque si usted me vende el coche, yo le doy mi plata, yo me quedo con el coche, pero después no le puedo decir a usted qué hizo con mi plata. Usted fue y se la jugó. Yo no puedo decirle, ¿y por qué se jugó la plata? ¿O por qué se compró este calzoncillo? Es un problema suyo, es su plata. Bueno, en este caso es lo mismo, como el Estado no paga subsidios, no da subsidios para que se hagan vivienda, por el contrario, lo que hace es el financiamiento. Para ello, primero hay que cumplir con los requisitos que yo dije. ¿Se pusieron a funcionar todos los mecanismos que permiten ver que la vivienda está hecha por los precios que uno está dispuesto a pagar? Si se pusieron a funcionar los mecanismos que garantizan que la calidad de lo que se está haciendo está bien, si los espacios físicos están bien, si se controla lo que se hizo, si qué grado de avance tiene, 10%, pagan el 10%. Con lo cual, lo que se pagó es lo que ya se hizo. No puede haber dinero que se haya escapado. Ahora, ¿qué hicieron con su dinero? Yo no lo sé. Eso lo va a saber la justicia. Hoy se presenta, tengo entendido, la Fundación como querellante en la causa y me parece saludable porque, en definitiva, cuanto antes se llegue a la verdad mejor, por el bien de la organización que no hizo otra cosa que confiar en una determinada persona que ha sido infiel a la administración. Ministro, ¿está contento con el resultado de las elecciones en Neuquén? Acaba de ganar Jorge Zapata. Sí, ha votado. Hasta la mañana estaban escrutadas 95,53% de las mesas, con una votación del 70-55, con lo cual no es la deseada, pero tampoco es muy baja. Y ganaba 48,92% al actual gobernador a 36,77% el intendente de Neuquén con Nancy Parrilli. Esta era la fórmula que llevaba un hombre o una mujer de nuestro grupo político, pero el gobernador nunca ha estado lejos de nuestro pensamiento. Bueno, esto es lo que, si me permite, vamos a compartir lo que decía Zapata anoche. Estamos felices porque es una fiesta que se desarrolló en paz. La participación fue muy buena, en contra de lo que dijeron algunos candidatos, que con motivo del viento, de la arena, del volcán, había poca participación. Por supuesto que en Villa Langostura participó solamente el 45% del electorado, pero se llamó a elecciones porque correspondía, se continuó con el llamado. Por supuesto, la justicia entendió que no había, digamos, razones objetivas mientras la situación se mantuviera estable. Así que quiero felicitar, en primer lugar, a todos los ciudadanos que participaron, especialmente a aquellos de aquellas zonas muy azotadas por el viento y por la arena. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, llamó para felicitar por el triunfo. También llamó Martín Farisano, que estaba Nancy Parrilli al lado de ella y expresó también su reconocimiento y que mañana empieza otra jornada y empezamos a trabajar todos por la provincia de Neuquén. Bueno, un apoyo más allí para la presidenta de la Nación. A propósito de la presidenta y de los llamados al sur, ¿va a ir la presidenta al sur con la situación que tiene la Patagonia por el volcán? En la medida que se pueda, sí. Hay una situación muy particular con el Puyehue porque en el lugar que está ubicado y con los vientos que se están dando de oeste a este, está cumpliendo el de traslación de las cenizas hacia un determinado lugar. Por ejemplo, Villa Langostura, que lo acaba de explicar el gobernador, pero no lo ha hecho hacia otros lugares como Esquel, por ejemplo. Entonces, hay que ver cómo se van dando las condiciones y en qué situaciones se va a estar dando como para que pueda ir y venir y garantizarse que pueda venir y no haya complicaciones. Las estadísticas dicen, me las daba el gobernador el otro día, que hay casos del año 60 y un caso de 1922, en donde ha habido una erupción de la característica de las conocidas, nunca ha superado entre 10 y 30 días, con lo cual estamos en el proceso, digamos, de la culminación. Nadie es vulcanólogo, ni mucho menos, pero es las estadísticas que tienen la propia provincia y que hacen conocer la situación. El paso Cardenal Zamoré está cerrado, pero el paso más próximo está funcionando. No hay tanta nieve como para que se impide y están las máquinas para poder resolverlo rápidamente si hubiera algún tipo de complicación. La emergencia nacional se va a declarar hoy. Supuestamente hay que ir resolviendo esas situaciones, inclusive con el tema también de cosechas y con el tema de ganado en ese lugar. Por último, Aníbal, ¿qué promete si Quilmes se salva del descenso? ¿Qué hace Aníbal Fernández? Yo no prometo nada. Yo hago mucho ahora a ver lo que puedo hacer para que Quilmes se salva del descenso. Ya por lo pronto... Ya trajo las facturas, un asado para todos no estaría mal, ¿no? Ah, pero si por un asado para todos gana Quilmes, hago uno toda la semana. Bueno, ¿y qué le prometió a Caruso si salva del descenso? No, no, nosotros firmamos un contrato y hablamos la vocación de... No, no, hay algunos tipos de incentivos propios del tema que yo no los conozco muy bien, pero la idea es que él sea técnico y trate de salvarlo a Quilmes y si no fuera, nos acompañara en el Nacional B. Pero estoy convencido que están dadas las condiciones para poder quedarnos y sigo remando. Le agradecemos su visita al jefe de gabinete que trajo las facturas y pobre, parece que le toca al asado. No se salva. Gracias, Ministro.